Música Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto saludarlo. Acá vengo con Sergio Ruiz. ¿Cómo estás, Sergio? ¿Qué tal, mis queridos amigos? Un saludo. Estamos aquí todavía trabajando para las próximas investigaciones del tercer congreso internacional del fenómeno ovni Tijuana, Baja California. Oye, yo siempre me he preguntado, ¿por qué siempre estás gritando? Para que la cámara escuche. Bastante viejita es tu cámara. Y si yo hablo querido, no se va a entender nada. Tú pregúntale a la gente si me escucha. Claro, claro. Tiene por acá don Javier Sampaio. Javier. ¿Cómo están? Un fuerte abrazo. Bendiciones. Qué milagro que nos encontramos de nuevo. Así es, ya era momento otra vez. Sí, va. Cada, ¿qué? Cada seis años. Cada tres, cada seis años. Y por acá viene don Stalin. ¿Qué onda? Hola, un saludo aquí sudando, oliendo el tocino, pero aquí caminando. Vamos a descansar un ratito para prepararnos para la conferencia congreso. El día de hoy los invitamos a que nos acompañen. ¿Ya estás listo? ¿Ya traes todo? Ya, no va a haber problema ahora. ¿Seguro? Sí, seguro. Perfecto. ¿Y qué, Sergio, tú viviste acá muchos años? Por acá. En Ensenada, en Ensenada, Baja California. Tuve el placer de vivir 11 años. Un lugar paradisiaco donde tienes mar, mariscos, carne, vino. Está la ruta del vino extraordinaria que se las recomiendo. Y bueno, muchas cosas más. Está la langosta de Rosarito. Y aquí estamos en Tijuana, disfrutando de esta ciudad tan maravillosa. Perfecto. Muy bien. ¿Y qué tantos avistamientos hay por acá o qué? ¿De qué te enteraste? Hay muchísimos avistamientos del fenómeno ovni en este lugar caliente. Es impresionante los avistamientos que están habiendo en estos momentos. Es un boom. Precisamente por eso Dino de Labra ha convocado a los mejores investigadores para que den sus testimonios y estas filmaciones que vamos a presentar el día de hoy. Perfecto. Muy bien, Stalin. Tú eres de acá, de Mexicali. ¿Y qué? ¿Qué tantos avistamientos hay? Pues ahorita estamos viviendo en este tiempo, desde el inicio del año, un fenómeno que se ha estado dando muy continuamente, del fenómeno ovni. Y aparte, pues investigaciones de los animalitos, esos que estamos investigando en Mexicali, la entidad que vamos a presentar el día de hoy. Y pues son cosas que van a un aumento. Cada vez nos están sorprendiendo este fenómeno en sus distintas rambas o formas, ¿no? Y pues venimos ahora a presentar lo que tenemos y pues en un futuro pues seguir investigando y volverles a traer pues lo que continúe, ¿no? La investigación. Claro. Ceres también, chupacabras y todo ese tipo de cosas raras. Pues aparte de vestimientos de chupacabras que sí sean, sí se sabe por la forma en que mueren los animales que sean chupacabras. Pero estamos investigando otras formas u otras formas de vida que desconocemos y que desaparecen perritos, olores fétidos. Entonces, eso nos indica algo muy parecido a lo que platicaba hace poquito Dino. Que decía que aquí en esta parte se han visto cosas muy parecidas a eso. Entonces, pienso yo que es algo que efectivamente se está dando y con más frecuencia ahora en esta región. Perfecto. Muy bien. Pues gracias, Stalin. Sí, ya pasamos. Manda un saludo a toda la banda. Sí, un saludo a toda la banda, a todos los geogeneros. Aquí desde la ciudad de Tijuana, fronteriza. Y desde Mexicali, que venimos, la capital del estado. Un fuerte abrazo y pues esperemos traerle más cosas a ustedes. Órale, gracias. Y bueno, pues Sergio Ruiz, gracias. Gracias, mis queridos amigos. Nos vemos próximamente el día de mañana en la conferencia de seres para contactar con los seres de luz. Y además el mensaje de las Pleiades de Oriol. Y así mismo el lunes el seminario, cómo aprender a contactar con seres de luz. Muchas gracias y hasta la próxima. Oye, ¿y qué? Si nos topamos con un reptil, ¿qué hacemos? Bueno, pues yo les recomendaría que corran, corran amigos. No están preparados para enfrentarse a estas entidades. Muy bien, Javier Zampallo. Un fuerte abrazo a todos. Nos vemos aquí en Tijuana. Y conéctense también al canal La Verdad Oculta Radio TV. Denle manita arriba, compartan los videos. También acá con Johanna, con Stalin, con Sergio. Con toda la banda. Órale, papá. Amigos, bueno, pues les mando un fuerte abrazo. Estamos en comunicación y han conocido un poco de estos personajes de la investigación al norte de la República Mexicana. Así que bueno, pues ahí síganlo a través de sus redes sociales. Mi nombre, Johanan Díaz Vargas. Hasta la próxima.